¿Qué es Casa Retorno? Y desde ahí nace la idea de crear en conjunto, crear en colectivo cosas, lo que sea que quisiéramos crear. Nosotros quisimos hacer una tesis interdisciplinaria, mezclando el diseño gráfico con el diseño industrial. Nuestro proyecto se llama RealFace, que es una plataforma itinerante que se mueve dentro de la ciudad y la idea es recuperar esa interacción cara a cara, esa interacción real. Los principios de esa plataforma es compartir, enseñar y aprender. Todo el que quiera compartir, todo el que quiera enseñar, todo el que quiera aprender, tiene ese espacio libre para poder interactuar. Entonces nos pareció que este proyecto era importante porque queríamos recuperar esa conexión más natural, más de hacer. Todo eso que desde nuestros abuelos nos han enseñado, el hacer, el estar en colectivo, el estar juntos. Y ahí empezamos a hacer como una red de conectarnos con muchos amigos que hacían cosas interesantes, ¿sí? Desde el tejido, desde el teatro, desde la cuentería, desde la danza. Entonces vimos que todas las artes eran importantes, eran lo que nos conectaban con el presente y con lo real. Entonces de ahí fue surgiendo la idea de, bueno, empezó la pandemia y dijimos, qué chévere que hay un espacio fijo en la ciudad que puede ser una casa. Y empezamos a adecuar este espacio. ¿Ya? ¡Mucho, chévere que hay un espacio fijo en la ciudad! ¡Mucho, chévere que hay un espacio fijo en la ciudad! Bueno, Casa Retorno, tenemos un eslogan que es Casa Retorno, conciencia de nuestras raíces. Entonces lo que queríamos enfocar mucho en nuestra casa es recuperar eso que nos dejaron nuestros abuelos, que es esas raíces, esas labores, eso que nos conecta realmente con lo que somos. En Casa Retorno queremos enfocar mucho y ser muy conscientes desde la parte física, mental y espiritual. Recuperar la soberanía, ¿sí? La soberanía tanto en la alimentación, la soberanía en tener tu propia huerta y poder tener tu propia comida y empezar a tener soberanía y salir un poco del sistema. Y es bonito, todo el proceso, digamos, el hacer tus propias cosas, el tener tu propio alimento, es un proceso como de pedagogía en sí, que te ayuda a aprender del hacer. Entonces es como un punto muy importante dentro de Casa Retorno. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, las temáticas que aborda Casa Retorno son la parte de la sanación, el conocimiento de las plantas, sobre todo las formas de vivir bonito, que nos parece que es bastante amplio, ¿no? Las formas de vivir bonito está el bienestar, ¿no? El bienestar en tu cuerpo, el bienestar en este territorio que somos, ¿no? No solamente físicamente, sino internamente, ¿no? O emocionalmente, todos somos seres infinitos, que tenemos miles de experiencias, miles de cosas por contar. Pues es... tú tienes las posibilidades de expresar y mostrar y aprender lo que sea, ¿sí? Pero siempre enfocados en ese crecimiento, ¿no? En ese crecimiento personal, en ver más allá de lo meramente físico, ¿no? En ver que todo tiene una historia, que todo tiene una profundidad. Por eso también, pues, María de Jama, nos gusta mucho el estar con las plantas, ¿no? El aprender de ellas, porque de alguna forma, no solamente los seres humanos somos universos, sino que también los animalitos, ¿sí? Las planticas, todo lo que está vivo te está enseñando algo, te está transmitiendo un saber, ¿no? Empezamos a abordar la temática de la vida, como tal, ¿no? De que cada momento es importante, porque cada momento te brinda algo. Cada momento es una experiencia nueva. Cada ser con el que te encuentras, te está diciendo algo y te está haciendo crecer de diferentes maneras. Bueno, el buen vivir es como ir tejiendo esa red de cariños, ir tejiendo esa red de saberes, ir tejiendo esa red que también es de alegrías, ¿no? De sentirse bien con la vida, ¿sí? Entonces creo que eso es bien importante. Porque al final, lo que es más sencillo es lo que te lleva a conectarte más. Yo creo que el sistema y el mundo nos llevan a ver que todo es complejo, ¿no? Que cada vez tengo que tener más, tengo que comprar más, tengo que... Sí, entonces se desconecta uno de la vida. Porque estás en ese fluir, no, necesito plata para tener esto, necesito plata para hacer esto. Y uno se deja de detener a vivir realmente, ¿no? A sentir el momento, a sentir este instante. Gracias. 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 Gracias.